Música Hola, buenos días queridas señoras de la moda, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad te muestro una variedad de hermosos outfits con pantalones, así que te invito a que me acompañes a ver todo el video y saques muy lindas ideas para ti. No olvides suscribirte si es la primera vez que visitas este canal. Los pantalones son una de las prendas más importantes en nuestro armario, hay de diferentes diseños de pantalones muy lindos para todos los estilos. Yo aquí te comparto outfits con pantalones de varios diseños, por ejemplo uno de ellos son los palazos, con este tipo de pantalón se puede armar un super look y es muy cómodo, algunas mujeres piensan que este tipo de pantalón es solo para señora de estatura alta, pero como puedes ver aquí, si combinamos bien, nos va bien a todas. Otro de los pantalones que no nos pueden faltar son los clásicos de vestir, no hay nada mejor para una ocasión formal que los pantalones de vestir clásicos, para esto puedes utilizar en colores neutros y lucirás muy distinguida. Entre los pantalones más utilizados para momentos casuales y distintas actividades, son los estampados, que se llevan mucho sobre todo en el verano, aunque también encontramos para temporada de invierno. Estoy segura que podrás armar hermosos looks con pantalones parecidos. Si es así, te invito a regalarme un me gusta y a suscribirte en apoyo al canal. Que tengan todas un hermoso día y las espero muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!